¿Qué tal colega de la pesca? Aquí vamos a armar nuestro implemento de pesca para hacer una pesca nocturna Desde Santo Domingo para la Manga del Cura A ver si se hace cualquier cosa ahorita de noche Nuestro amigo Raúl Mejía de pesca extrema Cañita de 1.80 Carrotito sencillo Una pequeña pesca En el próximo minuto estaremos Todo lo que hacemos colega para grabar un video para ustedes Quitamos rumbo a la represa Río de Oro So si tiene papá Uy su bicho Aquí con las compañeras Con las compañeras de la pesca Eso si que va a tener papá Uy que tuve Yo te lo hemos trabajado dirá Esta es otra bajada Esta es otra bajada Vamos a ver que se lo haga siempre Siempre No pues Tómalo con el saponete Con el ropito Era 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 Por allá la loma Alcí ¿No? Con donde los donde los materas No lo iban a hacer ¿No? No era por allí ¿Por qué no han andado? ¿Por qué no han andado? ¿Por qué no han andado? Mira, ahí está la base Mira, ahí está la base ¿Dónde está la base? Un más para allá Un más para acá Un más para acá ¿Puedo ver esto? ¡Uhhh! ¿Quieres mirar? Hay que ir mirando Aquí hay un cabo ¿Este compró? ¿Y este se sueltó? ¿Este compró? No, 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 no ¿Cuál será el güeyrún? ¿Cuál será el güeyrún? ¿Cuál será el güeyrún? No, 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 no Ahí está el güeyrún Ahí está el güeyrún ¡Un güeyrún ya! ¡Ah! ¡Ahí está esta! ¡Ahí está! ¿Te lo ves a nivel de hoy? ¡Ah! ¡Uno! ¡Muy bien! 2 hay ahora si se mata prena acenderlo y para bajar si es que coja el canal de este mata porque todavía es puyado y no se prende el cable y bajarle a la cara a lo mejor por su dinero ahí sí dame amor mi hijo no se la va dame vamos a ver así que va a tener papá la primera lectura colega te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olvide el tema